Hola, soy Paul. Hola, soy Corti. Bienvenidos al podcast de Mumbler. Hoy tenemos con nosotros a un invitado de lujo que hemos descubierto ya hace tiempo en Twitter, hay muy activo y a quien seguimos de cerca. Se trata de Alex Yul. Bienvenido, Alex. Hola, muchas gracias por tenerme, chicos. Encantado de estar aquí. Más encantados estamos nosotros. Tenemos muchísimas ganas de comentar cosas contigo, de saber sobre tus proyectos, de aprender contigo, que sabes muchas cosas, sobre todo de Twitter y demás. Pero antes, por si alguien no te conoce, ¿cuál ha sido un poco tu camino profesional hasta la fecha, Alex? Vale, pues yo empecé estudiando la carrera de comunicación audiovisual, carrera con muchísimas salidas, como se sabe en este país, ¿no? Pero bueno, yo lo hice sobre todo porque me gustaba mucho el tema de, aparte de comunicar, el tema de, yo veía el tema de YouTube, ¿sabes? Los YouTubers saliendo, ese tipo de cosas. Entonces dije, ¿cuál es la carrera en la que más me podría, no sé, como meterme un poco en ese mundillo? Y acabé en comunicación audiovisual. Lo que pasa es que después la vida te lleva por otros caminos y al final, entre una cosa y la otra, acabé trabajando en la industria de la publicidad, que está muy relacionada, pero no es directamente, no, eso. Entonces, yo empecé de becario en una agencia de publicidad como community manager y después de ahí pasé a otra agencia y empecé a trabajar como un poco más en la industria y ahí estuve durante cuatro o cinco años, o sea, trabajando en la industria de la publicidad, ¿no? En diferentes agencias, unas más grandes, unas más pequeñas, con la gran suerte. Bueno, en este caso es una suerte, en el momento no lo vi como una suerte, que en el, creo que fue enero, febrero de 2020, me cambié a una agencia de publicidad mucho más grande, ¿no? Una de estas que tiene oficinas en Singapur, en Nueva York, ¿sabes? De estas que son así muy chulas. Pero, ¿qué pasó? Que llegó, pues, todo el tema este de la pandemia, entonces ellos decidieron cerrar la agencia que estaba en Madrid, ¿no? Que es donde yo estaba viviendo y trabajando. Entonces decidieron cerrar la agencia entera, supongo que porque no les salían los números o lo que sea, despidieron a todo el mundo. Entonces, ahí estaba yo en abril, mayo 2020, mitad de la pandemia, sin curro, sin nada y, no sé, la perspectiva no era muy buena, ¿no? Pero sí que es verdad que durante esos cuatro o cinco años, al final, lo que yo había hecho en agencia era ayudar tanto a marcas como creadores de contenido con su estrategia de redes, con su contenido y todo eso. Entonces, yo sabía que tenía ese conocimiento y lo que quería hacer, dije, bueno, pues, yo qué sé, ya que no tengo nada que hacer, estoy encerrado en mi casa, vamos a probar a, no sé, intentar montar algo por mi cuenta, ¿no? Entonces dije, pero claro, ¿cómo puedo probar yo que tengo esos conocimientos? Entonces dije, bueno, vamos a aplicarlos primero a mí mismo, a mi propio perfil personal, ¿no? Hacer crecer primero mi perfil personal y que eso sirva como una especie de porfolio o una cosa así para atraer clientes. Y así es como empecé con el tema de Twitter. Yo creo que fue esto, junio, julio del año 2020, me creé un perfil desde cero. Yo tenía otro personal, pero que, pues, era personal y había mil chorradas y dije, a ver, prefiero la típica que te sacan un tuit antiguo hablando de no sé qué. Digo, no, prefiero crear un perfil desde cero, ¿sabes? Empecé desde ahí y, bueno, poco a poco, la verdad es que el crecimiento inicial fue un poco lento, pero, bueno, a partir de ahí fue creciendo y a partir de ahí empezaron a llegar, pues, clientes por un lado. Yo empecé a probar también con vender mis propios productos y, bueno, un poquito así hasta el día de hoy. Entonces, ya casi dos años prácticamente. Qué guay. Y a día de hoy, ¿cómo lo articulas? Es decir, ¿cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son tus fuentes de ingreso? ¿Te dedicas completamente a tus proyectos o trabajas para otros? Cuéntanos un poquito. Sí, pues, yo diría que ahora mismo, si tuviera que hacer como una distinción, el 75% de los ingresos llegan por una parte de servicios y el 25%, más o menos, llega por la parte de creador, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Esa parte de servicios está muy enfocada en como estrategia de contenido, sobre todo estrategia de contenido en redes sociales, con un poco consultoría, una cosa así, pero también hago mucho content writing en inglés, en este caso, porque mucha gente, o sea, ese fue lo primero que hice, porque mucha gente me escribía y me decía, oye, me encanta tu contenido de Twitter, no sé qué, tienes hueco para escribir para mí. Yo no sabía que eso era una cosa, ¿no? Esto que los yankees lo llaman el ghost writing, yo no sabía que era eso, yo no sabía que eso existía, esto de que tú puedes escribir para otra persona, ¿sabes? Es contenido para otra persona, yo no sabía que eso existía, pero resulta que es un negocio y un negocio, sobre todo allí en Estados Unidos, bastante lucrativo, la verdad. Entonces, bueno, empecé como por esa parte, pero a la vez mi, no mi sueño, pero mi objetivo a medio o largo plazo sería como que ese 75-25 estuviese más como un 75-25, pero en favor de la parte de creador, ¿no? Ahí es hacia donde quiero llegar, estamos en ese camino y la tendencia es positiva, pero bueno, es un camino que obviamente es largo y todo, pero sí, eso es un poquito como a nivel general como está la cosa ahora mismo. Bueno, con los pasos que estás dando, seguro que llegas y pronto. Tú que vienes, Alex, del mundo de las agencias de publicidad, ¿qué crees tú que tienen que aprender los creadores de contenido de las agencias de publicidad? Pues yo creo que un poquito a pensar más como un negocio, o sea, no eres solo un creador, sino también eres un negocio y eso es una cosa que yo era el que, por ejemplo, trataba directamente con muchísimos creadores y muchísimos de ellos no eran conscientes del poder, del poder entre comillas que tienen de cara a convencer a la gente, de vender a la gente y todo eso, ¿sabes? Y me daba como un poco de rabia, ¿sabes? Porque yo decía, claro, yo al final estaba en la agencia y para mí yo tenía que conseguir como el mejor presupuesto, digamos, para el cliente. Yo decía, este tío o esta tía podría sacar 15 veces más de lo que saca, haciendo sponsorizaciones para marcas, pero también vendiendo sus propios productos, vendiendo sus propios servicios, cosas así, pero muchos de ellos se centran mucho en la parte de contenido, pero no piensan nada, 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 pero nada en la parte de negocio que tiene todo esto. Entonces, ahí es donde vi un poquito un gap también, que se podría ayudar a mucha gente en ese sentido, porque es que hay muchos que les falta un poco esa formación, o más que esa formación, como ese mindset, como ese, oye, que yo soy un creador, pero soy un negocio también, ¿no? Qué bueno. Ligándolo con esto, claro, porque como tú has manejado presupuestos, esto seguro que le abre la cabeza más de uno. Tú siendo un creador o ayudando a un creador a que plantee un presupuesto por una marca, ¿cómo lo enfocaría? O sea, y yo no sé si lo tienes actualizado, pero ¿qué es lo que se cobra o una marca está dispuesta a pagar por un creador? Porque creo que lo que has dicho es muy cierto, es decir, los creadores desprestigiamos nuestro propio trabajo, nos acojonan, en el fondo, pedirle a alguien mucho dinero, y a veces pedimos cantidades irrisorias porque no entendemos lo que vale para la marca lo que estamos haciendo. Exacto, ese es el tema. Entonces, yo lo que les decía sobre todo es, oye, o sea, tú sabes claramente a quién tienes en tu audiencia, porque eso es lo más importante. Si tú sabes de qué está formada tu audiencia, qué edades tienen más o menos, qué gustos tienen o qué cosa les interesa, con esa información es mucho más fácil negociar con una marca, ¿no? Si yo no sé quién tengo en mi audiencia, no puedo decirle a la marca, oye, tal. O sea, a mí ahora mismo me pasa que en mi newsletter, por ejemplo, la que yo tengo, no tengo muchísimos suscriptores. Creo que son, o sea, va a ser casi 4.000 o una cosa así, ¿no? Pero yo sé que son emprendedores, sé que son creadores de contenido con foco en negocio. Entonces, yo sé que son un target muy interesante para ciertas marcas. Entonces, ellos mismos me vienen y me dicen, oye, ¿cómo es tu audiencia? Yo les digo esto, esto y esto. Y yo sé que esa gente son gente que la mayoría tiene un poder adquisitivo medio alto, ¿no? Porque son emprendedores y demás. Entonces, sabiendo toda esa información, pues es mucho más fácil después yo pedirle más dinero o menos a una marca. Por ejemplo, yo trabajaba con muchos creadores del mundo gaming y es verdad que esos suelen tener una audiencia que son más chavales jóvenes y demás. Entonces, no suelen tener tanto dinero, pero sí que es verdad que tienen más volumen, ¿no? O sea, pueden llegar a muchísima gente, ¿no? Entonces, era como llegar ahí a un poco un acuerdo. Incluso con muchos de ellos trabajábamos en un modelo mixto de incluso de comisión. Oye, por cada persona que se baje la aplicación, tú te llevas pues un euro, un dólar o lo que sea y funcionaba genial. O sea, había creadores que se levantaban al mes 3, 4, 5 mil euros promocionando una aplicación. Mencionándolo, te estoy diciendo, al principio, al final del vídeo y ya está. Y con eso lo hacían. Y claro, ellos decían, ¿qué pasa? No sé qué le digo, tío. Es que esto es cómo funciona. Y podrías sacar mucho más si fueses más consciente del poder de convicción que tienes a tu audiencia, ¿no? O sea, que... Sí, sí. Súper interesante y súper interesante también tener el enfoque de empresario un poco, ¿no? De pensar en negocio. No solo de pensar en los contenidos, sino de pensar qué puedes hacer con estos contenidos y cómo puedes generar un negocio detrás de estos contenidos. Que muchas veces a muchos creadores se les escapa esta parte, ¿no? Sí. Interesante. Y oye, ¿por qué te decidiste centrar un poco en los creadores en habla inglesa, en el mercado más en habla inglesa? ¿Hay algún motivo aquí? Sí, es muy buena. Me la pregunta un montón de gente, ¿no? De hecho, mucha gente sorprende al saber que soy español. Saber me dicen, hostia, pero eres español. Pues sí, sí, soy español. Lo que pasa es que, claro, yo la mayoría de este trabajo que hacía yo en una agencia lo hacía en inglés, ¿no? Porque nuestros clientes eran ingleses. Entonces como que mi incursión en el mundillo, digamos, de los creadores y toda esa cosa era muy en el mundo de habla inglesa. Entonces, cuando yo empecé por mi parte, como que o no supe encontrar o no supe ver que en España también había una comunidad bastante interesante en este sentido, sino que yo como que tiré un poco por lo fácil, por así decirlo. También porque a la vez le veía, aunque ahora mismo está cambiando bastante la cosa, hace dos años sí que le veía mucho más potencial al mercado anglosajón, ¿no? Porque al final a mí, o sea, la mayoría de gente con la que yo trabajo son de habla inglesa, pero son de Estados Unidos, ¿no? Y al final, quieras o no, Estados Unidos para estas cosas es los que van a la delantera, ¿no? De todo esto. Nosotros solemos aplicar lo que pasa allí seis meses, un año después, ¿no? O sea, yo he visto tendencias de contenido, ¿no? En Twitter mismamente, que estaban pasando hace un año en Estados Unidos y que están pasando ahora, ¿no? Todos estos hilos que aparecen ahora de las diez webs, que sería ilegal, que tú supieras, que no sé qué. Eso hace seis meses es lo que estaba trending, digamos, allí, ¿no? Entonces, bueno, también un poquito por yo estar un poco por delante del mercado, ¿no? Por un lado, y también por tema de poder adquisitivo que puede tener el potencial mercado, pues ahí fue porque me lancé en inglés, ¿no? También porque dominaba un poco el idioma de haber trabajado en ello durante tres, cuatro años, ¿no? Entonces, bueno. Claro. Con esto que has dicho de que las tendencias van cambiando, ¿has notado mucho cambio la tendencia de creación de contenido España versus Estados Unidos? Es decir, no sé si el mercado ahí ya se está estabilizando un poco o aquí ha crecido mucho. Y ligado a esto, si volvieras a empezar, ¿seguirías haciéndolo en inglés por todo lo que has dicho o te plantearías hacerlo en castellano? Pues sí que he visto, o sea, la tendencia sí que está cambiando un poco. O sea, ahora mismo en Estados Unidos, o en el habla inglesa, ¿no? De la parte de Twitter, hay mucha queja entre comillas de que el algoritmo de Twitter está un poco de bajona, ¿no? Últimamente como que no está lanzando tanto los contenidos como solía hacer, ¿no? O sea, una de las cosas que a mí me gustaba mucho de Twitter es que el alcance orgánico era muy, muy alto comparado con otras plataformas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, con Instagram o cosas así que están muy capados, ¿no? Allí era mucho más alto. Y es verdad que ahora se está notando un poco de bajona, aunque ahora está empezando a subir un poquito, pero también estas cosas son muy estacionales, ¿no? A veces, pues, ha llegado el agosto, es el primer verano después del COVID que todo el mundo está como más abierto y todo, entonces la gente pues no está tanto en Twitter, ¿no? Entonces a lo mejor ahora empieza a subir un poquito más. Pero es verdad que aquí en España sí que yo estoy viendo muchísimos hilos virales, muchísimas cosas que hace dos años no las veía para nada y ahora estoy viendo muchos creadores de habla hispana que están consiguiendo eso, ¿no? La única duda que tengo, y eso no lo sé porque yo no estoy en este mercado a nivel negocio, es si eso se está trasladando después a negocio en sí o si simplemente es un tema más de números. Y en cuanto a la otra pregunta de si lo volvería a hacer en inglés o no, pues tengo muchas dudas, ¿eh? O sea, es una cosa que me lo he planteado y de hecho tengo compañeros, conozco que son españoles, que los he conocido en otras comunidades y tal, que cuando han empezado a crecer su audiencia lo hicieron en inglés y ahora se han pasado al español y es complicado, los primeros meses han sido complicados, o sea, estoy pensando en un caso muy particular que no sé si le conocéis, se llama Alex Maese, que hace estos visuales, a lo mejor los habéis visto por Twitter y demás. Él empezó en inglés y creó, o sea, creció su perfil de cero a 30 o 40 mil seguidores en inglés y el tío dijo voy a hacer un switch, voy a cambiar a español porque se sentía más cómodo, porque quería también capitalizar un poco el mercado español, porque no hay nadie que esté haciendo esto en España, ¿no? Es un movimiento de negocio también y sé que los primeros meses han sido bastante chungos, aunque ahora está empezando a coger carrera otra vez a nivel español, entonces esto es como una apuesta, por así decirlo, te puede salir bien, te puede salir mal, pero al final es como todo, ¿no? Yo al final estoy cómodo en inglés y creo que seguiría haciéndolo en inglés, también porque me ha permitido conocer a muchísima gente interesante de este mundillo en habla inglesa, que son un poco más, entre comillas, o nosotros los vemos un poco más como los capos, ¿no? De todas estas cosas de negocios digitales y demás. Y gracias a hacerlo en inglés, me ha sido más fácil conectar con ese tipo de gente, ¿no? Si lo hicieran español, no sé si podría tener acceso a esa gente y la parte buena que tengo ahora es que yo soy español, entonces yo puedo ir a alguien español al quien yo respete y hablarle y decirle, oye, que soy español, tal, no sé qué, o sea, como que tienes un poco lo mejor de los dos mundos, entre comillas, ¿no? Sí, sí. Tienes acceso a las dos frentes y esto es súper interesante. Muy bien, Alex, ¿te parece? Entramos ahora en la parte de tu newsletter. Twitter. Háblanos un poco de qué es The Steel Club y luego tenemos alguna preguntita más para ti. Vale, pues The Steel Club nace sobre todo por el cómo yo crecí en Twitter. O sea, básicamente yo no me he inventado el crecimiento en Twitter. Yo lo que hacía era mirar lo que hacía la gente que estaba creciendo muy rápido, coger como esas tácticas, esas estrategias y tal que están haciendo y aplicarlas a mi contenido. O sea, coger, pues, por ejemplo, oye, este formato de hilo está funcionando súper bien, pues voy a intentar cogerlo. O sea, una cosa es como el robar, o sea, robar, entre comillas, entiéndase, y otra cosa es el copiar y pegar. O sea, yo no abogo por el copiar y pegar. Yo abogo por el tomar inspiración de una o varias fuentes y después tú meterle tu toque personal y ese mejunje que sale es como tu propio contenido, ¿no? Entonces yo soy muy pro de eso. Desde ahí nace la newsletter y empezó siendo como un, como yo cogía un creador y hacía como un poquito de un breakdown, digamos, de su estrategia de contenido, ¿no? Oye, pues este tío hace esto, lo pone así, así, de esta manera. Es verdad que eso me tomaba mucho tiempo hacerlo y entonces ahora al final con el tiempo ha ido evolucionando a que es un sitio donde yo comparto plantillas, o sea, temas de contenido que veo por ahí. Por ejemplo, mira, este tweet o este formato de tweet se está haciendo viral ahora, no sé qué. Así es como tienes que replicarlo. Esta persona está probando este tipo de negocio o este tipo de, este tip, esta táctica o estrategia para atraer más suscriptores. O sea, es como que voy cogiendo las cosillas que veo por ahí que este tipo de gente hace y las robo, entre comillas, ¿no? Ese es como todo el branding que tiene, digamos, la newsletter. Las robo para que otros puedan aplicarlas, ¿no? Pero bueno, siempre desde ese ángulo que digo de no copiar y pegar, sino de inspirarte en eso, pero aplicarlo a tu propio contenido, ¿no? Claro. ¿Y cómo estás consiguiendo crecer la newsletter? Es decir, ¿cuál es tu principal driver de crecimiento? Pues al principio era 100% Twitter, pero me di cuenta que al final eso es un canal que es fácil saturarlo rápido, ¿no? Y también llegar como a un crecimiento que ya no hay tanta gente que entre a través de ahí. Entonces, ahora el canal que me está funcionando mejor es las cross promociones con otras newsletters, ¿no? De nichos similares. Y está súper guay porque mola, porque me sirve para hacer una conexión con el creador de esa newsletter, o sea, para empezar, y por otra porque al final te expones a una audiencia bastante afín, ¿no? Entonces, la conversión suele ser muy alta y también la calidad de la audiencia que tú consigues también es bastante alta, ¿no? Entonces, eso está funcionando súper bien y ahora dentro de poco voy a probar, al final de este mes he hablado con otra persona para hacer un swap, ¿no? Que es esto de yo le escribo una edición a él para su lista y él le escribe una edición para mi lista que esto es algo que se hacía mucho también con los blogs, ¿no? Antes el guest blogging no se hace mucho, ¿no? El guest blogging, pero en newsletters también se hace, aunque yo no lo he probado todavía y, bueno, es un experimento más de estos de crecimiento, ¿no? También he probado incluso hacer un poco de pagar por aparecer en otras newsletters y tal y eso la verdad es que no funciona tan bien. O sea, funciona pero no tan bien como si es más orgánico, ¿no? Como el creador diciendo, oye, suscribiros a esta newsletter que me gusta mucho porque Alex escribe de esto, de esto, de esto. O sea, eso es lo que yo he visto que me funciona mejor de todo. ¡Qué bueno! Muy buenas estrategias y hacerle caso porque tiene casi 4.000 suscriptores, así que ojo, ojo. Una preguntita sobre la herramienta, Alex. ¿Qué herramienta usas para gestionar y enviar tus newsletters? Pues ahora mismo estoy usando MailerLite o MailerLite, no sé cómo pronunciarlo, pero estoy pensando en cambiarme y seguramente lo voy a hacer, si no, esta semana la que viene, a ConvertKit. No por nada. O sea, MailerLite está bien. La verdad es que me gusta, pero al final con ConvertKit he visto que se pueden hacer cosas similares, pero parece como más todo en un sitio, ¿no? También puedes crear, como he visto que puedes crear landing page para vender productos digitales y cosas así, como todo en un mismo sitio. A mí me gusta eso de tener como las cositas todo en un mismo sitio, ¿no? Entonces me voy a cambiar. También estoy viendo muchos creadores que yo conozco que tienen ya su newsletter allí. Es verdad que es una herramienta un poquito más cara que el resto, pero pienso que la inversión puede valer la pena. Esto estoy diciéndolo sin haberla probado, que igual la apruebo y a la semana digo, oye, borra lo que he dicho, que me vuelvo atrás, ¿eh? O sea, yo empecé con Rebue, ¿no? Con esta que compró Twitter y tal, pero sí que esa era, o sea, es gratis, ¿no? Y se nota, en el sentido de que es muy limitada para customización de la newsletter, como segmentos de audiencia y tal. Es que no puedes hacer nada de eso, ¿no? En cambio, MailerLite sí que te permite hacer este tipo de cosas y después ya ConvertKit es como que es un poquito más avanzada incluso, ¿no? Que incluye cosas de e-commerce y cosas así, con lo cual es como que parece que es el next step lógico, pero, o sea, para que se vea, yo no empecé directamente gastándome dinero en esto. Yo hasta que no supe que había una audiencia potencialmente interesada en lo que yo hacía, empecé con un de esto de, con una herramienta gratuita que permitía poca personalización. Los e-mails eran musosos, pero, o sea, primero hay que validar, ¿no? Antes de, pues, lanzarme a pagar 60 o 70 euros al mes o una cosa así por una herramienta que no sé si es algo que voy a utilizar o no, ¿no? Claro. No, tiene toda la lógica. MVP a saco siempre, ver que tenga sentido. Total. Sí. Álex, y te voy a preguntar lo mismo, pero para Twitter, es decir, ¿cómo consigues el crecimiento en Twitter? ¿Qué es lo que mejor te funciona? ¿Y cuál es el stack de tools o la herramienta principal que utilizas? Sí, pues yo en Twitter empecé utilizando TweetDeck, que es la gratuita, es una herramienta gratuita que mucha gente no sabe que pertenece a Twitter, que tú la ves y la verdad es que la UI o lo X parece que es de hace 15 años, pero funciona bastante bien, ¿no? Es gratis, te permite programar los tweets. También hay mucha gente que no sabe que puedes programar los tweets directamente en Twitter. O sea, está un poco escondidillo por ahí, pero puedes hacerlo, ¿no? Hay como un calendancito ahí abajo en el tweet y puedes hacerlo, pero es un poco cutrón, ¿no? Entonces, yo empecé con esas, después acabé probando Hype Fury, que es una de estas que ya son como mucho más potentes, que puedes programar los tweets, puedes hacer RT auto-retweet, puedes todo esto. Pero ahora, y desde hace ya, yo creo que va a hacer ya casi un año, estoy usando TweetHunter, que es muy similar, pero para mí es mejor porque tiene varias funcionalidades que yo uso mucho, que son, tienen como una biblioteca enorme de tweets en la que tú puedes buscar tweets por categoría, por temática y todo eso. Entonces, tú buscas un tweet y te salen como, pones marketing, ¿no? Por ejemplo, y te salen como, no sé, 40, 50 mil tweets. O sea, tiene una biblioteca de 2 millones de tweets, creo que es, una cosa así. No sé exactamente cómo los generan, ¿no? Cómo los cogen de Twitter, pero bueno. A mí me sirve mucho porque a la hora de crear contenido, ¿no? Como he dicho antes, un poco con el este de robar, ¿no? Pues sirve muy bien para decir, oye, quiero escribir un tweet sobre marketing, pues a ver qué está diciendo la gente, ¿no? Y cómo coger una idea de este tweet, una idea de este tweet y al final así es como te formas el tuyo. O sea, eso para mí funciona súper, súper bien. Y después, obviamente, pues todo el tema de poder programar, poder todo esto, los tweets, poderte hacer auto-retweet, ¿no? Que es una cosa que mucha gente no sabe qué puedes hacer, ¿no? Que tú puedes, tú pones un tweet a las 10 de la mañana y eso lo va a ver la gente más o menos, ¿no? Hasta las 12 o la una, ¿no? Después a partir de ahí, o incluso menos. El tweet ya como que muere. Pero si tú te lo retuiteas a ti mismo, siete horas, ocho horas después, pues es como que estás dando un segundo boost, ¿no? Por así decirlo, al tweet. Entonces es una manera de alargar la vida útil de ese contenido. Y nada, esa es la que estoy usando como a nivel principal. Y después también uso una que se llama hilo.so que es puramente de analíticas. Aunque ahora también han añadido un tema de programar los tweets y demás con ella, pero es puramente una herramienta de analítica avanzada sobre Twitter, ¿no? O sea, a mí me interesa mucho saber por qué, o sea, qué tweets tiene más impresiones, qué tweets tiene más perfiles, o sea, clics en el perfil. Como ver todo eso, ¿no? Entonces esa también la uso. Y ya está, o sea, no uso más para manejar Twitter. Esas son las dos que uso. Bueno, y una más, es decir, que la he empezado a hacer recientemente, que es una aplicación de estas de browser, de navegador, que se llama Tuemex, si no me equivoco. Entonces es como tener la búsqueda avanzada de Twitter, ¿no? Que es esto que tú puedes ir y entrar en este perfil y decir, oye, muéstrame todos los tweets que tienen más de 50 likes o más de 100 likes de esto. Pues es una herramienta que te sale como en la parte derecha de la pantalla. Y si yo, por ejemplo, entro en uno de vuestros perfiles, me van a salir como, ya directamente, como vuestros mejores tweets, como filtrados por cuántos tienen más likes y todo. Entonces, como está muy chula para hacer research muy rápido o para incluso, pues decir, oye, esta persona, a ver sobre qué escribe, cuáles son sus mejores tweets, ¿no? Por así decirlo. Entonces te salen ahí en la derecha todos los tweets. Es gratuita, es una herramienta que es gratuita. Y la verdad es que va genial para hacer research, incluso para inspirarte mismamente de decir, oye, esta persona me gusta mucho cómo escribe, a ver cuáles son sus 20 mejores tweets. Y te salen ahí a la derecha. Está muy chula, la verdad. Y lo que te digo, es gratuita. O sea que, súper bien. Qué bueno. Pues esta no la conocía. La voy a buscar, pero ya, porque me parece súper interesante el tema de poder entrar en un perfil y ver cuáles son sus tweets más destacados, ¿no? Súper interesante. Bueno, me acabo de acordar. O sea, la voy a decir porque creo que os va a ser interesante. Ayer la empecé a probar, ayer, que es una que te permite hacer un test A-B sobre tu perfil para ver qué convierte mejor. Sí, sí, es brutal. Esta la descubrí ayer. Entonces puedes... Yo, la versión gratuita solo te permite cambiar la bio, pero si haces la de pago puedes cambiar la foto de perfil, el header, o sea, todo lo que tú quieras. Entonces, básicamente, lo que hace la aplicación es cada, no sé cuánto, cada tiempo, lo cambia automáticamente y al cabo de una semana o de cuanto tú le digas, te muestra como la información. Digamos, oye, el perfil A ha funcionado mejor o el perfil B ha funcionado mejor. Y me parece súper interesante. La estoy testando ahora mismo. O sea, ayer escribí dos vídeos diferentes y dentro de una semanita voy a ver a ver qué es lo que ha funcionado mejor. Y ahora mismo no sé cómo se llama, pero después os la busco y si queréis os mando el link porque me parece súper interesante, la verdad. O sea, también lo creativa que es la gente, ¿no? Como pensando, voy a crear una herramienta para hacerte esta B de la bio de Twitter. O sea, ya me parece la leche. Vale, me parece brutal. Pues sí, sí, por favor, pásanos el enlace. Además, lo pondremos en las notas también del episodio porque así todo el mundo lo va a poder trastear que esto promete mucho. Ahora te quería preguntar, Alex, ¿cuál es tu estrategia de contenidos de forma global? ¿Utilizas Twitter para captar? ¿Los diriges a la newsletter? ¿Luego a tus productos, servicios? ¿Cómo va eso? ¿Cuál es el orden un poco de esta estrategia de contenidos? Sí, pues básicamente ahora lo que me interesa ahora mismo, o sea, antes no era tan así, pero ahora lo que me interesa mucho es hacer crecer la lista de email, ¿no? Porque por lo que he experimentado en los tiempos recientes, por así decirlo, al final es verdad que tener una audiencia en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, es una audiencia, ¿no? Como se dice que alquilada, ¿no? Por así decirlo. O sea, si mañana el señor de Twitter decide chapar Twitter, pues ¿qué pasa con todo eso? O sea, nos vamos todos al carajo, ¿no? Entonces, es verdad que lo que dicen que la audiencia de email, pues tú la controlas, ¿no? Entonces, al final a mí lo que me interesa es hacer crecer esa lista, o sea, ese es mi objetivo número uno. Y para hacer eso lo que hago es mi principal foco de contenido. O sea, yo empiezo creando, digamos, la newsletter y después de la newsletter ya suelen salirme un par de piezas de contenido extra, ¿no? Pues un par de piezas las suelo convertir como en Twitch y demás. Y incluso la newsletter también, normalmente una semana después, lo que hago es hacerla un hilo y compartir o partes de la newsletter o la newsletter entera como hilo, ¿no? Pero lo intento hacer orgánico, digamos. O sea, no es, oye, aquí está mi newsletter y el link, sino lo que es cojo el contenido de la newsletter y lo pego, así decirlo, lo Twitterifico, por llamarlo de alguna manera, y lo pongo en Twitter, ¿no? Y al final siempre todos los call to actions que tengo de los hilos, incluso de los tweets, tales, oye, si quieres más contenido como este, si quieres más contenido como este, la newsletter, la newsletter, la newsletter. Y entonces feed a tope a la newsletter. Entonces también estoy ahora trabajando en hacer una secuencia de bienvenida un poquito más compleja, ¿no? Porque ahora mismo lo que tengo es que te llega un email y te dice hola y ya está. Pero hacer un poquito más y empezar a trastear como con un funnel un poquito más complejo, ¿no? Para la newsletter. Pero bueno, todo se resume en llevar tráfico a la lista de email, ¿no? A la newsletter. Y el top of the funnel es Twitter y otras redes sociales. Al final es muy simple, ¿no? Top of the funnel, redes sociales y un poquito más ya enfocado a conversión y todo esto, pues la newsletter, ¿no? Que también es un canal que yo, por lo que he experimentado, me permite una conversación mucho más directa y también, por así decirlo, como más cercana, ¿no? Con la audiencia, ¿no? Muchas veces la gente me contesta los emails, ¿no? Y al final de ahí a veces incluso salen ventas, ¿no? De decirlo, o sea, yo lo menciono casualmente, ¿no? Pero digo, oye, pues yo tengo un producto que esto, que lo otro, que no sé qué. Y al final la gente dice, oye, pues te lo compran, ¿no? Porque al final estás como en una conversación es como al final es un uno a uno, ¿no? En Twitter simplemente es como que tienes un altavoz y, oye, aquí está mi newsletter, ¿sabes? Suscríbete. Pero una vez ya están dentro, al final es mucho más personal, ¿no? Entonces, para mí ese es el foco, ¿no? Todo a la newsletter, básicamente. Qué bueno. Y conectándolo con esto, ¿no? Ya botón of the funnel, o sea, te llevas a la gente al newsletter y luego de ahí les vendes, ¿no? Y ya nos decías antes que tienes un 25% de tus ingresos aproximados que va a esos proyectos propios. ¿Cómo monetizas eso? Cuéntanos un poquito qué vendes, ¿no? Cuáles son esos productos. Sí. ¿Y cómo los monetizas? Pues, mira, yo empecé sobre todo con... Pues hice la típica que hacía todo el mundo hace dos años en Twitter, que es hacer un e-book sobre crecimiento en Twitter. Ese fue mi primer producto. Es un poco básico, ¿no? Pero al final por ahí empecé y la verdad es que funcionó bastante, mucho mejor de lo que yo me esperaba. Después sí que ya he intentado... O sea, lo que intento es... El foco que tengo ahora es crear mini productos, o sea, que sean como de una hora. O sea, normalmente suelen ser, ¿no?, vídeos o videocursos o cosas así, que sean de una hora, pero que solucionen una cosa como muy específica, ¿no? Por ejemplo, uno de los que me ha funcionado mejor es uno que además lo quiero actualizar ahora dentro de poco, es uno que es sobre... Dura una hora y eso, cómo escribir el primer tuit de los hilos de Twitter, ¿no? Como el gancho, ¿no? O sea, y es solo sobre eso. Entonces, como que me está funcionando bastante bien el approach este de coger una temática muy concreta, hacer un curso muy corto, pero que te lo puedas ver de una sentada, pero que el valor por minuto, por así decirlo, pues sea muy alto, ¿no? O sea, yo no necesito hacer un curso de 8 horas porque yo he sido consumidor de 1.000 cursos y la verdad es que el 90% no los acabo porque son muy largos. O sea, yo prefiero... O sea, dame lo que necesito hacer, dámelo en media hora, si puede ser, o en una hora y ya está, ¿no? Y entonces ese es un poco el approach que estoy haciendo. Estoy ahora mismo trabajando en dos productos más. Uno va a ser uno de... Que voy a hacer un test de uno de pago recurrente, ¿no? Que es un poco... La idea que tengo es... Yo tengo de la newsletter, de crear la newsletter, tengo una biblioteca enorme de plantillas de contenido, de Twitter, de LinkedIn, de todo eso. Entonces, mi idea es vender el acceso a esa base de datos y a la vez ir sumando, porque al final eso va creciendo de manera orgánica, ir sumando cada mes las plantillas que me salgan, incluso con un pequeño análisis de mi parte, oye, pues esto yo lo utilizaría de esta manera, yo lo utilizaría de esta otra manera, ¿sabes? Como dando ideas. Entonces, al final es como tener una biblioteca de contenido, pero además con ayuda accionable, ¿no? Por mi parte. Y eso lo pretendo vender como un modelo de suscripción, no sé qué va a salir de ahí. O sea, es otro experimento. O sea, puede funcionar muy bien, puede ser un fracaso, pero bueno, yo me lo tomo todo como un experimento, ¿no? Y si sale bien, pues genial. Si sale mal, genial. Me da para contarlo en un hilo de Twitter. Y ya está, ¿no? Entonces, un poquito es el mindset, sí. Oye, pues suena bien, suena bien. Y hemos visto, Alex, que estás utilizando CamRoute, ¿cierto? Para vender tus productos digitales. ¿Qué tal la experiencia con esta herramienta? ¿Estás a gusto? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Hay algunas cosas que mejorarías? O sea, yo empecé a usar... Claro, ha cambiado bastante durante los últimos dos años, ¿no? Porque ha crecido muchísimo. Hay muchísimos creadores que la usan y demás. Al principio sí que era un poquito... O sea, que a veces costaba un poquito manejarte por ahí, ¿no? Pero ahora creo que es bastante sencillo al final. O sea, es muy rápido el crear un producto y ponerlo a la venta y ya está. Y el modelo de negocio que tienen al final no me parece mal, que es que ellos se llevan una comisión sobre cada venta que haces, pero según tú vas vendiendo... Llegas a X número de ventas, ellos van bajando la comisión, ¿no? Entonces, cuanto más vendes, menos comisión te cobran. Entonces, es como que te incentiva también a ti a vender más, ¿no? Entonces, creo que ahora... O sea, las tiers creo que son de 0 a 1.000 dólares, de 1.000 a 5.000, de 5.000 a 10.000 y de 10.000 a 100.000. Y después ya de más de 100.000 en volumen de ventas, ¿no? Que eso ya no sé. Pero bueno, y según va subiendo, pues va bajando esa comisión que te cobran, ¿no? Y el crear un producto es bastante sencillo. También para nosotros, por ejemplo, los que estamos en Europa, está muy bien el tema de que ellos son los que se encargan de cobrar y reportar el tema del VAT, ¿no? El impuesto este... Entonces, eso es muy cómodo para ti a nivel contable, por así decirlo. Eso a mucha gente le dará igual, ¿no? Pero para mí es una cosa que al principio me frenaba mucho, ¿no? De vender productos digitales porque decía, joder, yo esto como se lo digo a Hacienda, ¿no? ¿Cómo hago estas cosas? Pero estuve leyendo, les escribí, les pregunté, me dijeron... O sea, Gumroad se hace como de Merchant of Record, creo que se llama, que básicamente ellos se encargan de cobrarlo y de reportarlo a la Unión Europea o a que se lo tengan que reportar y tú no tienes que preocuparte de nada en ese sentido, ¿no? Pues entonces, ese tipo de cosas pues hace que sea cómodo usarlo como plataforma. Claro, qué bueno. ¿Y la parte de este pago recurrente que nos contabas, ¿también la estás haciendo con Gumroad? Todavía no lo he montado, entonces no sé cómo lo voy a hacer, la verdad. O sea, no lo he pensado. O sea, sé que en Gumroad se puede hacer. Sé que... Creo que incluso en ConvertKit se puede hacer también. Y mismamente con Stripe creo que también se puede hacer. O sea, tengo que ver cómo monto el backend. La verdad es que no lo he pensado todavía, para ser sincero. Bueno, pues estaremos atentos y ya nos contarás a ver qué herramienta final utilizas. Que nos vendrá bien tener tu experiencia y saber cómo te ha funcionado. Antes has comentado que, bueno, tu despido, ¿no? Cuando la pandemia y que te lanzaste a Twitter. ¿Qué impacto o qué importancia ha tenido Twitter en todo este camino que nos has contado? Bueno, bueno, ha sido... O sea, si no hubiese lanzado Twitter... O sea, no sé qué estar diciendo ahora. Seguramente hubiese encontrado otro trabajo de agencia y seguiría trabajando en una agencia o algo así. Y ya está, ¿no? Pero, o sea, en Twitter no solo me aportó para mí como creador la parte de, pues, poder conseguir mis propios clientes, poder vender cosas y todo eso, sino que también me abrió la mente porque de la gente que yo seguía ver lo que estaban consiguiendo, ¿no? Como a nivel de abrirte la mente a las posibilidades que hay en cuanto a si tú te expones a Internet, ¿no? Crearte una marca personal, crear contenido en Internet, como todas las oportunidades que puedes generar a través de eso, ¿no? Yo no sabía que había... Yo no sabía que se podían hacer ese tipo de cosas, ¿sabes? No era consciente, ¿no? O sea, sí, veías a los YouTubers, pero eso es como un poco diferente, ¿no? También, o sea, yo pensándolo más desde a nivel negocio, o sea, el valor que a ti te da, por ejemplo, si eres un copywriter, el tener tu marca personal o tener no sé cuántos seguidores en redes, vas a vender mucho más que uno que sea muy buen copywriter, pero su presencia online se limita a su web, ¿no? O algo así. Que hay muchos que tienen un negocio... O sea, que no estoy diciendo que necesites estar en las redes, pero estoy diciendo que es una ventaja en... Yo pienso que es una ventaja el estar en redes, ¿no? Obviamente trae su trabajo, o sea, no es gratis estar en las redes. Tienes que crear contenido, tienes que promocionarlo, tienes que estar ahí metido todos los días. O sea, son horas y horas y horas de trabajo, pero si tú lo... Si confías a alguien en largo plazo, creo que las ventajas son mucho mayores que el trabajo que te lleva, ¿no? Al final. Claro. Y la parte de vídeo, ¿la trabajas como... ¿Cómo lo ves? Pues de momento, cero. Y es algo que me interesa mucho, o sea, me mola, la verdad, pero al final yo lo que... Yo estoy como muy modo, como hemos dicho antes, un poco muy modo MVP casi en todo, ¿no? O sea, yo soy muy lean y si algo me cuesta mucho trabajo ya no lo hago. Entonces, por ejemplo, tengo un podcast con un colega, pero es muy, muy a lo guarro, o sea, no es como el vuestro que es así profesionalidad, ¿no? Es básicamente, nos metemos en una sesión de Zoom, le damos a grabar y de ahí lo que sale, lo subimos y fuera, ¿no? Entonces, yo sé que en vídeo hay mucho potencial, pero sé que también me tendría que poner o tendría que contratar a alguien para que lo hiciera por mí, porque no sé si sería capaz. Pues, edición de vídeo, o sea, como todo un poquito más... O sea, es un poquito más complejo. Entonces, yo lo... Es algo que quiero probar, pero que ahora mismo no veo que tenga los recursos o que tenga incluso el ánimo para hacerlo, ¿no? Pero es verdad que, por otro lado, ahora me puede venir cualquiera y decirme, oye, pero que grabar un TikTok es coger el móvil y hacer así, ¿no? Y grabarte el TikTok y tienen razón, ¿no? Pero no sé. O sea, es algo que ahora mismo no estoy lanzándome a ello, pero yo le veo muchísimo potencial y además es muy divertido también, o sea, aparte, es un medio diferente, ¿no?, que la palabra escrita, que al final, pues, yo estoy escribiendo todo el día y al final te cansas de escribir, ¿no? Sí. Tiene mucho potencial, pero ojo con esta idea de solo coger el móvil y hacerse un vídeo, porque aquí cortillo estamos probando cosas y cuando te pones, al final nunca es así, ¿no? Porque al final... Ya, cierto. ...te grabas el vídeo, luego cortas, luego espera que pon subtítulos porque si no, si alguien tiene parado el sonido, que lo pueda ver, tal. Siempre se va complicando todo, ¿no? Y sí que tendemos con estas grandes tendencias a decir, me meto ya sin pensar mucho, pero es como todo. Haces bien en medir los esfuerzos y en ser lean en este sentido porque no es tan fácil, ¿no? Porque al final todo conlleva tiempo y esfuerzo. Así que... Pero bueno, te lo recomendamos, eso sí, porque al final lo poco que haces ves que hay movimiento, ¿no? Y que funciona bastante. Así que, bueno, estaremos atentos también a ver tu TikTok si empieza esto a hervir. A ver qué tal. Muy bien. Antes nos has contado un poco porcentajes, ¿no? 75% servicios, 25% venta de productos digitales. ¿Cuáles son un poco las cifras económicas que estás moviendo más o menos ahora? Si se pueden compartir. Sí, sí, claro. No tengo ningún problema con ese tipo de cosas. O sea, ahora mismo creo que el total de ventas, por ejemplo, de productos digitales de este año yo creo que estaríamos hablando de... 7, 8 mil dólares, una cosa así. Bien. Más o menos, a lo mejor un poco menos, pero está por ahí y, bueno, a nivel servicios al final es lo que os he dicho. El servicio es lo que más trae ahora mismo, ¿no? Entonces, todo esto siempre hablando de facturación, ¿eh? Que ya sabemos que después hay que pagar las cuotas de autónomos y los IRPFs y todo eso, ¿eh? O sea, que nadie se piensa que estoy viviendo en un yate porque no es así. Y, nada, a nivel de, a nivel de, por ejemplo, de facturación, sí que el otro día que estaba haciendo el cierre de agosto, o sea, por ejemplo, de enero a agosto he facturado lo mismo que facturé, por ejemplo, en todo el año pasado, ¿no? Entonces, es un... Estoy llevando como más o menos un crecimiento de un 25, un 50%, ¿no? Prácticamente comparado con el año pasado sumando todo, servicios y creación y este año pues no se llegará a las seis cifras de facturación ni de lejos, pero estamos más cerca de las seis cifras que algo así. Entonces, está bien, la verdad. O sea, no me quejo para nada. Básicamente es tres veces más o casi cuatro de lo que ganaba cuando estaba en agencia, ¿no? Es un poquito la comparativa con el Alex de hace dos, tres años, ¿no? Un poquito. Entonces, o sea, no me quejo para nada. O sea, sí que es verdad que trabajo bastante pero también tengo esa libertad de mismamente, pues, si el jueves por la mañana o el miércoles por la mañana tengo que ir al veterinario porque mi perra se ha puesto mala, pues, cojo y me voy y nadie me va a decir nada, ¿no? Y para mí eso tiene mucho más valor que el dinero, O sea, yo podría... Porque la parte guay de ahora es que me gusta lo que hago pero además tengo la libertad para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Yo valoro mucho más eso que el dinero, sinceramente. Entonces, bueno. Qué bueno. También inspira mucho, ¿no? Porque a veces no damos el paso por el miedo a lo que tenemos que perder y yo creo que es un buen ejemplo de que al final lo que te ha pasado es que has ganado en todos los ámbitos. Es decir, te dedicas a lo que quieres, tienes más tiempo y encima ganas más dinero. ¡Joder! De puta madre. Sí, sí. No, y a veces cuando lo miro, o sea, como cuando haces un poco el zoom out, cuando estás metido en el día a día siempre tienes el problema de, este me ha enviado este email, o sea, yo mismamente muchos, el 90% de mis amigos tienen un trabajo normal, ¿no? Yo vivo, yo soy de Mallorca y ahora mismo estoy viviendo en Mallorca, muchos de ellos trabajan en el turismo, ¿no? Entonces, es una industria súper, súper dura, ¿no? Al final, muchos de ellos trabajan seis días a la semana, ocho horas, pero con unos turnos que a lo mejor es un, el lunes trabajar de ocho a tres, el martes trabajar de tres a doce, ¿sabes? Es como, y yo al final tengo esa libertad de decir, pues mira, yo trabajo de nueve a cuatro, una cosa así, pero lo que digo, ¿no? Si tengo que ir al supermercado a las doce de la mañana, pues voy, y si tengo que ir al veterinario, pues voy, y si tengo que trabajar un sábado, pues lo trabajo, pero al siguiente día, pues si no quiero trabajar el lunes, pues no trabajo, ¿no? Es un poquito el tema, Y para mí es lo que decía, esa libertad vale mucho más que el dinero. Justo, mola mucho. Para ir acabando ya, ¿nos recomendarías algún creador o creadora de contenido para que entrevistemos aquí? Sí, pues mira, como lo he mencionado antes, Alex Maese, que yo creo que puede ser muy interesante, ¿no? Porque sé que está haciendo cosas muy chulas de él mismo con su contenido, o sea, es más creador visual, ¿no? tiene cosas guays, está, y sé que ahora como está ese cambio del mercado inglés al español, creo que puede ser una cosa bastante interesante de explorar con él, la verdad, o sea que, bueno, sí. Muy bien, pues tomamos nota que pinta estupenda esta conversación y ya nos pasarás el contacto y así contactamos con él y a ver si conseguimos que se venga a contarnos cositas que seguro que será muy interesante. Bien, para acabar ya, Alex, ¿dónde pueden encontrarte a los creadores de contenido que nos están escuchando ahora mismo? Sí, pues en Twitter en arroba AlexYuy T-V-E y la newsletter es thestealclub.com o sea, D-T-H-E estealclub.com esos son los principales. Qué bueno, pues todos aquí a seguir a Alex que comparte cosas muy interesantes y también muchas gracias por este ratito que también has compartido pues bueno, tu experiencia, trucos, consejos que yo creo que aquí siempre nos salimos Poli y yo con ganas de hacer más cositas y copiaros, no robaros como haces tú en la newsletter. Por supuesto. Ideas para funcionar. Totalmente. Yo encantado, hombre. Muy bien, pues nada, para terminar recordar a todo el mundo también que la primera comunidad de emprendedores de contenido ya está en marcha en Discord y es muy gratis. Si aún no os habéis sumado podéis acceder a comunidad.mambler.io y nos encontraréis por ahí. Ya somos casi 400 personas, ojo con la comunidad de creadores, muy interesante. Así que apuntaros y así comentamos cositas y compartimos nuestro camino como creadores de contenido. Eso es y ya nada más. Hasta la próxima semana y un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.